Hola, hola, muy buenos días a los televidentes y seguidores de Mañaneando. Nos encontramos hoy en este Martes de Salud, como siempre, dándole las gracias a ustedes por estar ahí muy conectados con nosotros. Hoy nos acompaña John Alex y Javier Moya, a quienes les damos la bienvenida. Muchachos, buenos días. Eso sonó como Isabel Bandera. Sí. ¿Por qué? No sé. Javier, buenos días. Diana, buenos días. Y pues bueno, a todos los televidentes. Qué bueno que estén con nosotros en este martes, porque así es. ¿Por qué es martes? Martes 7. Javier, buenos días. Javier, buenos días, buenos días para todos los televidentes. Qué bueno estar aquí en BUM, televisión. Así es. Un día más. Gracias a Papá Dios. Ayer descansando un poquitico, desardo a la hora del fin de semana, pero aquí estamos nuevamente al frente del cañón. Y consiguiendo ayer una cremita por un morado, para ese morado tan bonito que tiene hoy. ¿Este morado? Porque ayer valía tres pesos menos que... ya saben. No, no, no. Muy bien, señores, les decimos gracias a todos por estar ahí sintonizados con nosotros. Gracias por compartir nuestra señal. Oigan, nos enteramos ayer desde Australia, nos enteramos que una empresa en los Estados Unidos, es un proveedor de cable llamado TV Make, tiene nuestra señal de BUM, televisión, para Sudamérica. Entonces, eso nos hincha el corazón de alegría. Estamos en la parte de canales de Colombia, ahí está BUM, televisión. Ahí está. Aquí, vía. Acaba ahí hirviendo. ¿Para qué hace BUM? Para que usted en cualquier parte de Suramérica o de los Estados Unidos, pues nos pueda ver. Así de facilito, nos busca como BUM, televisión. Y si de pronto no tiene algún cable operador, pero sí tiene internet, ¿cierto? Estamos en cualquier parte del mundo. www.bumtelevisión.com.co, es muy fácil. En las mañanas nos ven a través de Ranchenato TV. A lo largo ya... Haga sí, haga sí, ahí es... Ah, ya. Ahí está, eso. No, ahí, ahí, mire, ahí. Ahí lo ve completico. A través de Ranchenato TV también nos ve a nivel nacional y racional también. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Ranchenato, que pues también tienen una programación bien interesante. Hoy compartimos con ustedes este martes. Hoy tenemos invitados, ¿no? Claro que sí. Hoy tendremos a Lorena desde Masajes Lorenz. La doctora Leila también, que no puede faltar con su sección de psicología. Y bueno, no sé si el doctor Keco, estoy esperando que me confirme de pronto... Odontólogo William Vélez. Él hace ocho días dijo que sí, que vería... Y hace quince también. No, hace quince no dijo porque no vino. Él no vino, pero sí envió. Pero envió. No, no, pero él dijo que venía, él dijo que venía hoy. Muy bien, pues. Entonces tendremos un martes de salud muy interesante para que ustedes estén ahí conectados con este magasín. Yo creo que Keco no ha llegado porque está haciendo la parada ahí en la cuarta entre 13 y 14. En la cuarta entre 13 y 14. Sí, claro. Estoy ubicando. A ver... Ah, ya, ya, ya sé en dónde. En la cuarta entre 13 y 14. La buñuelería. Ah, bueno. Sí, sí. Ahí al frente a dónde, doña Araceli. Doña Araceli ahí al frente. Doña Araceli ahí. Muy bien, señores. Pues nada. También hay otra aquí por la séptima, pero yo no sé si ellos desde la mañana vienen. Pero toda la tarde tienen buñuelos. Ustedes... Oiga, si saben cómo es Casa Linda, ¿no? Es hora de decir yo. Precisamente le iba a hablar, vea, decoración como esta o como este bello arreglo. O ese que está... Sí, no se me alcanza a ver. O como esta. No, a esta no. Yo vengo de una casa linda. Esta decoración, esta decoración, no sé si de pronto por aquí en este lado, Luna, me alcanzas a mostrar. De pronto estas, estas, ¿cómo le llamamos a estos centros de mesa? Centros de mesa. Centros de mesa. De mesa de centro. Decoración. Decoración de mesa de centro podemos encontrar en Casa Linda. Podemos... Menos los zapatos. Esto, por ejemplo, podemos encontrarle allí en Casa Linda. Esta decoración que es muy hermosa y muy bonita. Muy linda. Son como fruteros bonitos, ¿no? Sí, y podría utilizarse en la casa, en la sala o en una oficina. Podría quedar muy bien. Un arreglo floral como este con su respectivo... El cuadro. Si a usted se le mueren todas las matas, esta es la mejor opción. ¿La mejor opción? Matas artificiales y seguramente nunca van a fallecer. Muy bien. Y todo esto lo consiguen en Casa Linda. ¿Dónde está ubicado Casa Linda, Diana? Casa Linda está ubicada en la carrera sexta, número 1345. ¿Número qué? 1345. ¿Se puede comunicar al 311? En la Dorada Caldas. Acuérdate que nos ven en muchos sitios, nos ven a nivel nacional e internacional. Esto está ubicado en la Dorada Caldas. No le vaya a pasarlo a Leila. 311-769-5201 se puede comunicar o al 312-819-4358 para que usted también pues allí pueda hacer su consulta y de pronto esté ese elemento que usted quiere para la decoración de su cuarto, de su casa, de su oficina, de ese lugar que usted quiere embellecer. Sí, porque es una partecita muy chiquitica de todo lo que podemos encontrar en Casa Linda. Bueno, aparte de eso, sería un buen regalo para mamá. Ahorita que viene el Día de la Madre, vayan y le regalen un detallito, un cuadro bonito, un juego a Alcoa, no sé, ahí, Casa Linda. Sí. Y para que la descresten a mamá, también pueden ir a mercar y hacerle una buena cena. ¿A dónde? Uy, en mercar rápido. El de los pesos, que además todos los días tienen descuento diferente. En diferentes productos. Así que ustedes lo pueden aprovechar. Viendo nuestra programación se van a dar cuenta que hay cada día para que ustedes lo tengan en cuenta. Que además ya se viene, ya se acerca, Javier, precisamente ayer hablando con Alejandro, su administrador, decía que ya se acerca el día del aniversario y van a botar la casa por la ventana. Es que yo me pongo, yo simplemente me imagino, sin ser aniversario, dané los descuentos. ¿Cómo era? Estando de fiesta. Uy, no, eso va a ser la locura. Encontramos las mejores carnes. Uy, sí. Dicho por Julito Tobón, que sí que sabe. En cortes seleccionados. Me están asustando. ¿Por qué? Porque escuché que... ¿Quién toca peta? Ah, carajo, están golpeando. ¿Cuál es el día? Oiga, dicho por Julito, sí, lo de las mejores cortes. No, yo he ido y ustedes también han comprado carne deliciosa. Muy rico. Carne y el resto de mercado. Pues creo que en el último asado la carne se compró, fue ahí en Mercarrapido. ¿Cuál asado? ¿Lo lo invitaron? No. Ah, este. ¿Ah, qué fue? ¿Cómo se usó? Ah, era de bestia. No, sí estuviste. Ah, mentira. Bueno, y hablando de regalos para mamá y todo esto, también tenemos unos restaurantes exquisitos y uno está especializado en comida de mar y es el restaurante Reymar. ¿Reymar? Eso no queda ahí en el comité ganadero, en el primer piso. O sea, y si la mamita no quiere comida de mar, la subimos al sexto. Al quinto. Sí, sexto. Muy bien. ¿Ustedes ya deciden? Nosotros simplemente ponemos las opciones sobre la mesa. Ustedes ya escogen a dónde quieren ir, qué quieren regalar en esta oportunidad. Pero bueno, es que en el restaurante Reymar es que nos pasamos al sexto piso y no hablamos de ninguno. No, eso le iba a decir yo. ¿Qué le gusta de comida de mar? ¿De mar? Uy, a mí me gusta todo. La comida de mar, me encanta. ¿Y ahí lo encuentran? En este restaurante encontramos platos a la carta, también ejecutivos. Sí. Y la atención cambió de administrador, vemos ahí al nuevo administrador. Uy, mire eso. Y unas delicias encontramos ahí en este lugar, también está muy bonito. O sea, que foto que tomamos ahí, foto que va a quedar muy bonita. Sí, porque el sitio es su decoración, hace que usted termine ahí tomándose una muy buena fotografía. La atención es personalizada. De hecho, su mismo propietario es quien le atiende, le lleva a la mesa, qué quiere, qué se le antoja, qué desea. Entonces, ese tipo de atenciones, que ya poco se ve, hace que el restaurante Reymar sea un punto diferente, con un toque diferente, una limonada deliciosísima. No, mire eso, y uno con el sabor de la pasta de la mañana. No, cuál pasta de dientes, la pasta que toma uno ya para la presión en la mañana. Bueno, y ahora sí, si no quieren comida de mar, nos subimos al sexto piso del Comité de Ganaderos, y ahí encontramos a Demorir Carnes al Carbón de Leña, que también está hermosísimo. Tuvo unos cambios muy lindos. No he ido, no he ido. Cambió todo totalmente, entonces ahí está hermoso, para que ustedes vayan, la comida es deliciosa, tiene una barra de ensaladas, mejor dicho, de toda la que usted quiera, ahí la encuentra en Demorir Carnes al Carbón de Leña, y pues obviamente la atención también de Julio y de todo su personal es excelente. Y como lo dice su eslogan, el placer de una buena carne, está ahí, en Demorir Carnes al Carbón de Leña, para que no se lo vayan a perder, pues obviamente lo podamos disfrutar al máximo. Vayan haciendo la reserva. Julito tiene algo, que es esa barra de ensaladas, comate todo lo que quiera. Todo lo que usted crea que puede. No, no. De hecho mucha gente le gana el ojo, es una manera de decirlo en Colombia, ¿no? Le gana la vista, y servimos ensalada, y a la hora de la carne, ya estoy lleno, ya no quiero más. Entonces, el toque justo para que usted salga plácido, y obviamente... Y venden una sangría deliciosa, ¿no? En Demorir Carnes al Carbón de Leña también es el lugar ideal para que lleven a mamá en este mes de mayo, a celebrarle ese día especial, y bueno, todo es excelente ahí, la vista, todo. Ahí al fondo se ve todos los cambios que tuvo Julio en Demorir Carnes al Carbón de Leña. Todo, todo, todo está remodelado. Toca ir, toca ir. Muy lindo, muy agradable este sitio para que vayan a Demorir Carnes al Carbón de Leña. Toca ir, toca ir, don Eulito. Hay que ir, además, su silletería fue renovada total, su ambientación fue renovada total. Hubo unos cambios, la barra de ensalada ya no está donde estaba antes, no está ubicada en otro lugar, pero sigue estando. La atención, pues obviamente, que los caracteriza, Julio Tobón sigue allí presente, es el chef de cabecera allí, y pues obviamente un lugar amplio, limpio, es decir, su asepsia es increíble, y obviamente la participación del público que por excelencia siempre termina. Y la mejor vista, Heradora. Ah, no, mírela, ahí se la muestro. Por, mire. Por si tenían la duda, ahí se les dio. Ahí está la... Totalmente renovado, si te das cuenta. Ah, no toma, nos faltó el río. Ah. Sí, la toma el río, pero tiene una vista hacia el río Magdalena. Miren, miren, la silletería es totalmente renovada. Y a Puerto Salgar, mucho más cómoda, ¿sabes? Sí. La silletería me agradó bastante, y pues bueno, esto lo van a encontrar en... De Morir. Si en el río, le tengo el río. De Morir, Carnes, al Carbón. Bueno, la vista es espectacular, ahorita más adelante veremos la imagen donde se ve el río también, ahí desde Morir, Carnes, al Carbón de Leña, y nos falta un evento de ahorita este mes de las Madres, que es el 18 de mayo en el Centro Comercial Dorada Plaza. Es decir, de este sábado en ocho días, de este sábado en ocho días tenemos la celebración del Día de las Madres en el Centro Comercial Dorada Plaza, donde cada visita es una experiencia única. Entonces, para tenerlo en cuenta, ahí ustedes van a disfrutar, y por compras superiores, ¿a cuánto? Treinta mil. A treinta mil pesos, usted ya tiene la posibilidad de participar por una espectacular motocicleta, vea, le entregan una boleta de estas, vea, por compras superiores a treinta mil pesos. Va a haber serenatas, artistas, shows en vivos, sorpresas a lo largo de la tarde, arranca el evento, arranca desde la una de la tarde, va hasta las seis, que es cuando se hará la rifa. Bueno, hay algo muy interesante y muy particular, nos lo contaba Dago Torres en días pasados, que lo tuvimos aquí en entrevista, Diana, Javier y Televidentes, y es que esa tarde juegan unas loterías que son el Chontico, creo que es, que juegan a las seis. Hay Chontico, hay que no, Astro Sol, Astroluna, bueno. Pero esos que juegan sábado seis de la tarde, creo que es el Chontico. Con esa lotería es que ganan, no es que venga, escogemos uno al azar, ¿cierto? Que el, el, a ver quién dio un número y, ay, preciso, ganó mi suegra, de la suegra de Javier Dago. Eso. Entonces, para evitar ese tipo de suspicacias, él dijo, no, lo que caiga en la lotería y a quien le corresponda. Y así, pues, se evita el que hayan de pronto malos entendidos, una suspicacia ahí de que, ah, chanchullo, y pues seguramente lo vamos a disfrutar. Muy bueno. Ay, ayer estuvo de cumpleaños Fai Moreno. Ah, bueno. ¿Vamos a comerciales? Sí, señores. Vamos a comerciales. Vamos. Fai, no, Fai estuvo de cumpleaños ayer. Sí, tiene Fai Moreno. Ah, la concejal. Algo. A quien le damos un feliz cumpleaños y que esperamos que le haya pasado excelentemente bien. Está, está, ¿qué? Pues, de plácemos por estos días y recuerden que el que cumple es el que invita. Ahora sí, pausa y ya regresamos con Mañana. ¡Suscríbete! 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 En Mercarrápido Supermercados vive el ahorro efectivo Encuentras todos los martes el 10% de descuento en cortes seleccionados carne de res Mercarrápido, el de los precios bajos Soy de La Dorada Caldas, estudio acá en La Dorada Caldas Trabajo acá mismo en La Dorada Caldas a la empresa Bioher Bioher para mí ha sido un apoyo en lo laboral tanto para mis estudios Gracias a Bioher, la empresa Bioher soy un ejemplo más para mis hijos En esta empresa llevo ya dos años y gracias al trabajo que tengo con Bioher Me he podido matricular en la universidad para ejercer una carrera Y me siento demasiado feliz de pertenecer a esta gran empresa Bioher Que pertenece muchísimo a los doradenses Somos Bioher, la empresa de los doradenses Descubre el poder de la salud en cada sorbo Nuestros shakes saludables son la fuente perfecta Sumérgete en la frescura con nuestros waffles Y refresca tu día con nuestros irresistibles frosties Tés helados que te harán vibrar Siente la energía, vive lo saludable Ven y prueba lo mejor en cada bocado Ubícanos en la calle novena número 526 diagonal a la casa china Domicilios al 301-223-1086 O nos puedes contactar por nuestras redes sociales En Instagram como muy-nutrition O en Facebook como muynutrition El Centro Comercial Dorada Plaza consiente a mamá con una motocicleta Los medios de comunicación se unen al Centro Comercial para hacerle la fiesta a las mamitas Por compras superiores a 30 mil pesos pueden participar Además tendremos artistas, shows, rifas y mucho más Desde hoy y hasta el 18 de mayo puedes participar El Centro Comercial Dorada Plaza este 18 de mayo desde la 1 de la tarde celebra con todas las mamitas Centro Comercial Dorada Plaza donde cada visita es una experiencia única Apoya Cámara de Comercio de la Dorada Buscas el plan perfecto para celebrar el Día de las Madres de una manera única y especial Llega en su versión número 16 Buenas noches ayer El espectáculo más esperado por los amantes de la balada Un evento único donde se fusionan los éxitos de las baladas Y en esta ocasión la pasión del tango Únete a nosotros en Arca Gastrobar En la carrera primera calle 14 esquina A partir de las 8 de la noche Celebra con nosotros el amor y el cariño hacia todas las madres en esta noche tan especial 4 de mayo desde las 8 pm en Arca Gastrobar Buenas noches ayer El evento más esperado para pasar una velada especial con show de medianoche Adquiere tu boleta llamando al celular 312-408-3818 Buenas noches ayer Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar A la misma noche, una noche Los caldenses nos empeñamos en construir un plan de desarrollo inclusivo y participativo Agradecemos a las más de 10.000 personas que incluyeron sus propuestas para la construcción de la hoja de ruta Que consolidará Caldas como un departamento sostenible y competitivo Su opinión y participación fueron pieza clave para la materialización de los sueños Que hoy están por consolidarse Gobierno de Caldas Pensando en renovar tu casa u oficina Te tenemos todo para decorar en Casa Linda Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más Hermosos juegos de comedor, sala o alcoba Lo tenemos todo Ven, visítanos en la carrera sexta número 1345 en pleno centro de la Dorada Caldas Llámanos 312-819-4358 Recuerda, todo en decoración en Casa Linda Primavera Dorada Es un proyecto de apartamentos en la Dorada Caldas Es la vivienda ideal para ti Con opciones para todos los gustos Incluye VIP y BIS O vivienda para descansos Visita nuestro apartamento modelo En el kilómetro 1 vía Norcasia O visita nuestras oficinas en la calle 13 número 239 Barrio Centro Llámanos al 310-565-7861 O al 313-435-6039 Visítanos en www.primaveradorada.com En Empocaldas seguimos trabajando incansablemente para llevar vida a tus hogares Garantizando un suministro de agua confiable y de calidad Contribuimos al bienestar de toda la comunidad Confía en nosotros para mantener el flujo vital que necesitas en tu día a día En Empocaldas, trabajando por un futuro hidratado y próspero para todos En Mercarápido Supermercados vive el ahorro efectivo Encuentras todos los martes el 10% de descuento en cortes seleccionados carne de res Mercarápido, el de los precios bajos La experiencia en BioGer ha sido maravillosa Aparte de recibir una compensación económica Ha contribuido en mi desarrollo y formación Tanto personal como profesional BioGer es una empresa de la dorada para los doradenses Gracias a BioGer puedo estudiar una carrera Y también pagar el arriendo, pagar los servicios y pagar todo Mi familia puede tener calidad de vida Somos BioGer, la empresa de los doradenses Descubre el poder de la salud en cada sorbo Nuestros shakes saludables son la fuente perfecta Sumérgete en la frescura con nuestros waffles Y refresca tu día con nuestros irresistibles frosties Tés helados que te harán vibrar Siente la energía, vive lo saludable Ven y prueba lo mejor en cada hojado Ubícanos en la calle novena número 526 Diagonal a la Casa China Domicilios al 301-223-1086 O nos puedes contactar por nuestras redes sociales En Instagram como muy-nutrition O en Facebook como muynutrition El Centro Comercial Dorada Plaza Consciente a mamá con una motocicleta Los medios de comunicación se unen al Centro Comercial Para hacerle la fiesta a las mamitas Por compras superiores a 30 mil pesos pueden participar Además tendremos artistas, shows, rifas y mucho más Desde hoy y hasta el 18 de mayo puedes participar El Centro Comercial Dorada Plaza este 18 de mayo Desde la 1 de la tarde celebra con todas las mamitas Centro Comercial Dorada Plaza Donde cada visita es una experiencia única Apoya Cámara de Comercio de la Dorada Los caldenses nos empeñamos en construir Un plan de desarrollo inclusivo y participativo Agradecemos a las más de 10 mil personas Que incluyeron sus propuestas para la construcción De la hoja de ruta que consolidará Caldas Como un departamento sostenible y competitivo Su opinión y participación fueron pieza clave Para la materialización de los sueños Que hoy están por consolidarse Gobierno de Caldas Pensando en renovar tu casa u oficina Te tenemos todo para decorar en Casa Linda Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más Hermosos juegos de comedor, sala o alcoba Lo tenemos todo Ven, visítanos en la carrera sexta Número 1345 En pleno centro de la Dorada Caldas Llámanos en 312-819-4358 Recuerda, todo en decoración en Casa Linda ¿Sabías que el agua es un recurso vital que debemos proteger? Cada gota cuenta Pequeños cambios en tu rutina diaria Como arreglar fugas y reducir el tiempo en la ducha Pueden marcar la diferencia Únete a nosotros en la lucha por conservar el agua para las generaciones futuras Cuida el agua, cuida la vida En Pocaldas S.A.E.S.P. Regresamos a Mañaneando en este Martes de Salud y Belleza Y en este momento tenemos una invitada muy especial A quien le damos la bienvenida Y es Lorena desde Masajes Lórez ¡Bravo! Buenos días, bravo! Hola, muy buenos días Muchas gracias por la invitación Bueno, cuéntame No, no, me decía Diana cuando iba a arrancar ahorita la sección Dijo, estamos en la sección de... Salud y Belleza Por eso nos quedamos los tres Los más saludables o los más bellos Ay, yo... No, ¿por qué no las dos? Claro Salud y belleza Yo soy como la canción de Maná Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro ¿Qué va Lorena? ¿Cómo vas? Bien, excelente, gracias a Dios Pues un día más que tenemos Todo gracias pues al creador Y por estar acá en... ¡Boom! En el boom, ya estamos, estoy súper... O sea, estrenosa porque pues hasta ahorita el primer... No madrugó Sí, la primera entrevista del nuevo canal Entonces, no, nada, en Madrugándole a la espada siempre con Masajes Lorenz Y pues acá en el arroba boom televisión Súper espectacular, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación Como siempre Me siento muy a gusto La verdad pues Este es mi canal Siempre lo he dicho Y pues no es tanto Sino por el aprecio Por la confianza que nos tienen Entonces, pues, nada Bueno, y obviamente Lorena no podía dejar pasar Venir a Mañaneando Porque estamos en el mes de las madres Y ahorita es cuando más podemos aprovechar a Masajes Lorenz Para darle ese regalo especial Pero que nos diga, Dianita, si tiene promociones Claro, es que ya viene a eso Viene a hablarnos de muchas cosas que podemos encontrar en Masajes Lorenz Como masajes relajantes Que vamos a estar hablando ahorita también de los beneficios de un masaje relajante De un masaje de una reflexología podal, todo esto Y también nos va a contar los descuentos, promociones que tiene para este mes de mayo, mes de las madres Claro que sí, Diana Pues nosotros en Masajes Lorenz, pues ahorita igual es para toda fecha O sea, para toda ocasión Pero especialmente ahorita para el Día de las Madres Estamos con masajes relajantes Recuerda que los masajes relajantes con nosotros es 100% garantizado Es un masaje completo Estamos obsequiando reflexología podal, hidratación facial y masaje capilar Es un masaje que estamos implementando pues ahorita en el spa Siempre lo hemos hecho, pero ahorita hemos como cambiado Como para tener nuevas tendencias, nuevas técnicas También estamos con masaje reconstructurante Que es súper espectacular para ayudarnos a relajar Estamos también trabajando reflexología podal Es un masaje que se maneja siempre desde el podal de nuestro cuerpo Porque nosotros nos cuidamos todo Que es nuestro rostro y nuestro cuerpo Pero nosotros nos cuidamos nuestros pies Y nuestros pies son los que manejan pues todo este cuerpecito que acabamos El podal, el pedestal pues de nuestro cuerpo como tal, ¿cierto? Entonces estamos trabajando la reflexología podal También podemos manejar porque hay personas que dicen No, es que no me alcanza para un masaje relajante Entonces también tenemos algo más económico que manejamos spa de manos y pies Y hacemos también hidratación facial O sea, lo ideal es que vayan siempre a masajes Lorenz Bueno Lorena, ahí estamos viendo en imagen Estás realizando una reflexología podal ¿Qué beneficios tenemos realizando este tipo de terapia? La reflexología podal es súper espectacular porque nos va a ayudar a descansar todo nuestro cuerpo Manejamos todos los puntos energéticos y ganglionales también desde nuestros pies Nos va a ayudar a tener unas piernas más livianas Nos va a ayudar a aliviar ese cansancio que siempre mantenemos nosotros Entonces no es 100% garantizada, tiene muchísimos beneficios Manejamos desde los pies, manejamos también nuestras partes, nuestros órganos como tal Entonces por eso es una técnica que es una técnica avanzada Es una técnica idónea, estudiada Que hay que saberla manejar, que no es masajear por masajear Sino saber los puntos que nosotros tenemos Desde, o sea, todo nuestro cuerpo Nuestros puntos linfáticos también Nuestro organismo Desde nuestros pies como tal Lore, ¿cada cuánto es recomendable realizarnos una reflexología podal en el mes? Pues la verdad, la reflexología podal, sí Pues estamos hablando desde el punto económico Puede ser cada ocho días, sería súper espectacular Pero normalmente lo ideal es mínimo que se haga una pescada ocho días máximo cada mes Pero lo ideal es hacerlo y tener de pronto pues esa O sea, eso debería ser no tanto como hacerlo solo por vanidad No solo por vanidad sino también como por salud Por salud O sea, tenerlo como siempre nosotros no me lo voy a hacer porque me toca O sea, como cuando uno le toca ir al médico o algo, o sea, tenerlo como por disciplina Lo que pasa es que nosotros siempre vamos al médico, recuerda que los masajes no siempre son belleza Sino también salud Yo antes, por ejemplo, antes de hacer un paquete de masajes de reducción, de moldeo o de X masaje El que quiera, me gusta hacer una valoración previa porque es que no todos los paquetes Sino todas las técnicas son para todas las personas Entonces, esto no es solo belleza sino también salud Claro que sí, bueno Lore Un masaje relajante Sabemos que uno dice, uy necesito un masaje relajante Pero qué tan beneficioso es realizárnoslo y con qué continuidad debemos realizarnos eso Bueno, el masaje relajante lo voy a decir pues por lo personal Me hago un masaje relajante cada ocho días No es porque dicen, ah es que tiene el spa Lo que pasa es que lo tomé como hábito O sea, no tanto por eso sino por el estrés que uno maneja Porque el masaje relajante es para eso Ayudarnos a desestresar Porque es que ahorita las enfermedades dan todo O sea, lo principal es el estrés Entonces no siempre es la ansiedad, el estrés Entonces el masaje relajante nos va a ayudar Más que todo que va de la mano con una musicoterapia, aromaterapia Entonces nos va a ayudar a eso, a relajar Entonces a estar como en otro ambiente Estar como en cambiar, desconectarnos de todo Y con manos idóneas que es lo principal Porque también el masaje relajante no es solo hacerlo Javier O sobarlo porque también es el masaje No es solo para mujeres El masaje también es para hombres, niños Para toda clase de personas Aquí tengo un amigo que se llama Juan Carlos Triana Y él me está preguntando Si puede dar precios de esos masajes de lo que estás hablando Claro que sí, mira, el masaje relajante con nosotros Tiene un costo de 80 mil pesos Completo de pieza a cabeza Que es lo que nosotros hacemos Porque casi no cambiamos de los precios De que yo haga, sino que obsequiamos El masaje relajante viene con un cóctel de bienvenida En caso de que sea de cumpleaños Pues nosotros siempre damos lo que es el postre Una torta O hay personas que no pueden comer dulce Pues se les tiene Entonces le hacemos una copa de fruta Manejamos copa de helado O sea, lo ideal es que se lo haga Pero sí estamos obsequiando lo que es La hidratación facial Y el masaje capilar Que es súper espectacular Manejamos todo lo que es frontal Lo que es posterior Entonces, no, nada Manejamos bonos de regalo Lo manejamos vía WhatsApp Entonces, pues nada Siempre el masaje es Loren Le tenemos la solución 80 mil pesos Para uno que ha relajado No es costoso Me dice Juan Carlos ¿De dónde te contacta? Bueno, nosotros estamos ubicados En la carrera sexta Número 540 En el barrio La Magdalena Al frente de la escuela Kennedy Es súper espectacular Queda el respaldo Pues de la avenida Los Estudiantes Del edificio Petra Pues siempre me guío por ahí Ese es como mi punto de referencia Del edificio Petra Al respaldo Pues ahí estamos nosotros En la dorada calle En la dorada calle Aquí me estaba diciendo ¿Eso queda detrás de dónde era Petra? Sí, Juan Carlos Ahí atrás En la dorada Así es Bueno, Lore ¿Qué más podemos encontrar En masajes Lorenz? Bueno, en masajes Lorenz También encontramos técnicas También como de hidratación facial O sea, trabajamos todo lo que es Corporal y facial En corporal manejamos todo lo que es Masajes de reducción De moldeo Manejamos también Todo lo que es pierna Levantamiento de glúteos Manejamos también Ayudamos para lo de la celulitis Recuerda que es un tema Lo de la celulitis Es un tema pues muy complejo Porque es súper largo Pero entonces ayudamos a minimizar Lo que nosotros tenemos Pues en celulitis También nosotros manejamos Todo lo que es terapias De quiropraxia Porque también manejamos Aparte de salud De la mano también De personas idóneas Manejamos todo lo que es Columnas Coliosis Ciática Hernia discal Sublucción Entonces todo eso lo manejamos De la mano En masajes Lore Hacemos también nuevas técnicas Manejamos todo lo que es Rujonecimiento facial Con nuestros médicos También de la mano De cabecera Manejamos Todo lo que es Maquillaje permanente También de personas idóneas O sea En masajes Lore En encontramos De todo Todo lo que es salud Y belleza Y lo decíamos ahorita Cuando iniciamos Esta sección Bueno Lore Promociones Promociones Bueno ya se lo ha pasado Diciendo todas las promociones Promociones Mas Pero mas Que pueden encontrar Los televidentes Porque dicen Bueno yo le voy a regalar A mi mamá Un bono Que podemos encontrar ahí Bonos de que Bueno tenemos bonos De regalo Por ejemplo Si el esposo Le quiere a la esposita Un masaje de reducción Y moldeo Porque pues que La quiera conseguir Ver más bella Porque recuerda Que no somos feas Nos tenemos que estar Mejores Siempre Independientemente Seamos delgadas Cuerpadas No hay mujer fea No Sino con maridos pobres Todas somos hermosas Solo con maridos Tacaños y pobres Tacaños Pero lo ideal Es siempre tener Por ejemplo En el caso Pues mío Que ya pues igual Nos estamos colocando Pues ya maduritas Crocantes Crocantes Como las papas fritas Crocantes Entonces Lo ideal También manejamos masajes También para personas jóvenes Como también para personas Ya que pasamos Pues ya los 40 Entonces pues lo ideal Sería manejar todas las áreas Si manejamos varios paquetes Todos los bonos Los bonos que quieran Masajes de relajantes Masajes de reflexología Podar O Lorena O Lorena Le quiero regalar a mi esposa O a mi esposo O a mi esposo Porque también eso va también Pues eso no importa el género Una limpieza facial También se la tenemos Un bono Entonces todos los bonos Los manejamos El masaje También tenemos ahorita Para el Día de las Madres Unas promociones muy buenas Por cada paquete Que se haga Estamos obsequiando Unas técnicas De hidrolipoclasia Ultrasónica ¿Hidro qué? Hidrolipoclasia Ultrasónica Es una técnica Que manejamos Para grasa localizada O también estamos manejando Si no quieren eso Ustedes pueden escoger La hidrolipoclasia Una limpieza facial Profunda Obviamente con láser Que es espectacular Es como lo que le estamos Obsequiando A todo el paquete Que se haga Ahorita por ser El Día de la Madre Y este Un levantamiento De glúteo Con vitaminas Y pectonas Que es súper espectacular O si no Que me lo diga Dianita Que se ha hecho Casi todo De todos los Masajes Hasta de la quiropraxia ¿Sabe por qué no he vuelto Yo a masajes Lórez? Le toca que se especialice En la parte Geriátrica Entonces ahí si También ¿Cómo que no? No me tiras Nosotros manejamos Todo De hecho De hecho Y lo vimos Porque no es solamente Digamos Las mujeres Vimos ahorita En un video Donde estaban Haciendo masajes relajantes A John Alex Y también Hemos visto Diga a mi nunca Me han cogido de modelo Ay porque me han desocupado Lo quiero También También vimos En secciones pasadas Una limpieza facial Para una jovencita Una niña De tan solo 15 años Entonces Esto es para Todas las edades Sí, claro Es para todas las edades No Tiene género Porque hay personas Hay hombres que dicen No, es que si voy a un masaje Me va a quitar Pues lo Lo van a tildar De No, no, no Para nada O sea Esto no tiene edad Hasta para los niños Recuerda que los masajes Los que más se estresan Son los niños Y uno que dice No, pues ya como está Pues ligámoslo literal Pues nada Como estamos bien Nos estresamos más Los que más se estresan Ahora en día Son los niños Los bebés También se estresan Entonces también tenemos Masajes relajantes Para todos Sigue, ¿no? Yo me quedé Como que estaba No, no, no Entonces nada Saben que los masajes Loren Pues se encuentran también No solo pues De belleza Sino pues salud Si es verdad Salud y belleza Todo va de la mano Es que mira El solo hecho De uno verse bien De sentirse bien De sentirse bien Eso ya es salud Porque cuando tú no Te miras al espejo Y lo que estás viendo ahí No es agradable A tu vista Ya te empiezas a estresar Te enfermas Te creas un montón de cosas Que te cargan Y dices Ahí ya no hay salud Y desgraciadamente Javier Y pues Dianita Y los televidentes Estamos Nosotros estamos En una sociedad En que todo el mundo Se basa No es tanto En lo que seamos Nosotros tanto internos Sino también En lo físico Si es bien estar Físicamente Pero también Internamente Recuerda que los masajes No son solo de que Ay no porque es operada Ay no porque no O sea eso no tiene nada que ver O sea masaje Loren recibe Siempre las mejores personas O sea Con lo O sea manejamos Siempre todo Como para que todos Estemos súper bien Lorena Diana y televidentes Para mí Yo pienso Que para mí La parte más importante Es sentirme bien La interna Después de que yo me sienta bien Podré reflejar Exactamente Yo soy lo que yo me miro Exactamente Independientemente Sea gordita Delgadita Hay muchas que sufrimos Por el hecho En el caso mío Que subo más O sea Me preocupo más Porque yo me como una empanada Y se me nota Total Entonces Pero hay otras personas Que están sufriendo También que son delgadas Y sufren Es por engordar Que yo quisiera Estar así Bueno Es como O sea Muchas quieren ser Como dos amigas Que yo tengo Diana y Melisa Comen Pero mírela Sería espectacular Pero entonces Lo ideal No solo eso Porque hay personas No pero es que Si yo estoy gorda Porque no Lo ideal es ir O sea No es pensarlo Porque siempre Y estamos en una sociedad Que Ay pero mírela O por ejemplo En el caso mío Ay pero tiene un spa Y vea Ella come empanadas Ay pero tiene un spa Pero mire que ella Toma de vez en cuando Una cervecita Porque o sea Todo se puede Lo que pasa Es que todo Hay que saber manejar Lore Redes sociales Y números telefónicos Que donde te puedan contactar Bueno El número telefónico De masajes Lore Es 322 286 8675 Y nos pueden encontrar En todas las redes sociales Estamos en Instagram En Facebook Estamos en Madrugándole al spa En YouTube O sea En todas las redes Nos pueden En Boon Estamos ahorita en Arroba Boon Televisión Nuestro nuevo canal El canal de todos Yo que manejo pues Pacientes alrededor Hace poquito estuve pues cerca Por allá Estuve en Jacopí Pero manejamos todos los alrededores De La Dorada Caldas Siempre recomiendo Este nuestro canal La verdad es súper espectacular Hasta Jacopí Tengo pacientes que me dicen No pero yo la he visto No sé Se meten en las redes Y hasta Hasta Jacopí Yo estoy aterrada Porque están en todos lados Tengo pacientes en Manizales Que me dicen Lorena Pero yo por ahí la he visto Pero en donde O sea La verdad es súper espectacular Y estamos llegando a Manizales Y a muchos sitios Lore Lo que pasa Muchas gracias Por venir Por darnos todos estos tips Y de estas promociones Tan interesantes Ahorita para este mes de las madres Y bueno Para cualquier fecha especial Nos los vamos a dejar ahorita Con un video De una reflexología podal Y luego ya regresamos Con Mons de Mañaneando Llegó la doctora Leila Sí Por eso Y luego regresamos Ahorita con el video De la reflexología podal Y luego tendremos aquí A la doctora Leila Nuestra psicóloga Y el que me quiera dar Un regalo de masaje Lore Yo soy una madre Claro que sí Pero sí Ya regresamos Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación De verdad Hola hola Nuestros televidentes De Mañaneando Con masajes Loren Un saludito Para el día de hoy Les tenemos Una técnica De reflexología podal Es algo que es Súper espectacular Que nos va a ayudar A relajar Todo nuestro cuerpo Recuerda que nosotros En todo lo que es Corporal y facial Siempre solemos Espeso Cuidarnos esa área Lo que es Corporal Y facial Pero no cuidamos Nuestra parte de los pies Que esto es el podal Lo que carga Todo nuestro cuerpo Entonces hoy Vamos a hacer una técnica De reflexología Donde vamos a manejar Unos puntos Que nos van a ayudar A desinflamar Partes del cuerpo Manejamos también Puntos energéticos Y manejamos también Puntos estratégicos Que nos ayudan Para desinflamar Nuestra parte interna En nuestros órganos Como tal ¿Cierto? Recuerden que hay unos tips En la reflexología podal Antes de empezar A hacer el masaje Como tal Es que Debemos tomar Mucho líquido Antes de hacernos El procedimiento Para nuestra reflexología podal Estar muy hidratados Eso es lo que nosotros Debemos hacer antes Y también Ese día Tener una excelente alimentación Y no hacer ejercicio O sea Algo que se debe hacer Y lo que no se debe hacer Es no hacer ejercicio No excedernos En caminatas largas Y tratar de tener Como esa quietud Para que veamos Los resultados Es una técnica 100% garantizada Donde trabajamos Todo lo que es frontal Y posterior Obviamente También manejamos Lo que es lateral Entonces acá Les voy a dejar Nuestro masajito Para que se animen Todo en masajes Lorenz Recuerden que hay que ser Muy idóneos Para estos procedimientos Porque uno a veces En vez de mejorar Lo que hace Es empeorar Y ayudar a que el dolor Sea más agudo Como tal Podemos empezar Con una presoterapia manual Que es lo que estamos Haciendo acá En frontal Les recomiendo mucho La reflexología podal Porque quien no necesita Un masajito Y más que lo empezamos Desde los pies Que es lo que nos va a ayudar A relajar Todo Todo Nuestro organismo Como tal Nos ayuda a relajar Internamente Interno Y externo Como tal También Recomendable Tomar mucha agua No tanto líquido Porque líquido Puede ser jugos Gaseosos No Agua Lo que hay que tomar Es muchísima agua Para ayudar A que haya Un buen drenaje Linfático Porque acá también Manejamos Todo lo que es El drenaje Linfático En nuestra reflexología podal En nuestra reflexología podal Acá lo hicimos ya en frontal Nos vamos a poner en posterior Para que Lo ideal es que lo mínimo que se puede usar en una técnica de reflexología son de 20 minutos A media hora A media hora Que es mínimo máximo media hora Y ser muy cuidadosos Saber qué es lo que estamos haciendo Para ver los resultados Recomendable en reflexología podal también Que nos la hagamos por ahí cada 15 días Las personas que sufren de artrosis Que sufren de pies cansados Que sufren del espuelón Todo eso es súper recomendable Todo eso es súper recomendable Que se hagan una reflexología podal Y que más que en masajes Lorenz Primero hay que hacer nuestro drenaje linfático Aquí manejamos también los popliteos Estos son los popliteos que es el músculo que a veces se nos tensiona O cuando nos dan calambres Es súper espectacular La reflexología es muy bueno O sea, muy recomendable para mandar en un masaje sueco Masaje deportivo Aquellas personas que se instruyen mucho Que hacen mucho deporte También es súper excelente ¡Gracias! 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 Bueno amigos, entonces ya saben Que cualquier duda o inquietud En masajes Lorenz Acá lo único que hicimos fue hacer como un abre bocas Para que se animen a preguntar Nuestro número telefónico es 322-286-8675 Pregunta por la técnica que más desees Recuerda que en masajes Lorenz Somos personas idóneas Capacitadas y certificadas Para todos estos procedimientos Pregunta por tu reflexología podal Tu masaje relajante Tratamientos estéticos Manejamos tratamientos también faciales Entonces ya saben Cualquier duda y inquietud Acá en masajes Lorenz En madrugándole al espado Regresamos a Mañaneando Y bueno seguimos con más de salud En este martes En Mañaneando Y en este momento tenemos Una invitada especial ¿De quién se trata? Claro que sí Es una invitada que nos ¿Cuánto compartíamos cámara? ¿Nunca? Nunca Carachas Carachas Nos vemos hasta simpáticos Me siento como los de Fox News Una cosa así Algo así No me falta ¿De qué estábamos hablando? De la doctora Leila La que viene cada ocho días La de la casa Nuestra invitada Recibamosla con un fuerte aplauso Y a Mañaneando No entendí Ahorita lo explicamos A Mañaneando Boom no Es que ha sido todo un boom Ahora nuestro nombre es BUM Boom Televisión ¿Cómo la ves? El nombre del canal Pero es que en este momento Nos están viendo por dos canales de televisión Ranchenato TV y Boom Televisión Pero nuestro magazine se llama Mañaneando Para que a la doctora le quede claro Eso no cambió Doctora y ahora ya le puedes ir a sus hermanos Que están en esta O a su hermano que está en Estados Unidos Que ya la puede ver Ah maravilla Diferentes cable operadores Y entonces que me busquen BUM Sí claro B-U-M Boom B-U-M Ah sí Venga y este paseo bugueño ¿Qué? Este paseo bugueño Es interesante El hombre allá y la mujer acá El paseo bugueño ¿Usted ha visto las minitecas de los pelados? Los pelados a un lado y las niñas al otro Así estamos aquí Sí Las visitas de los novios anteriores Sí Uno sabe un lado Achá Las mujeres achá El hombre acá Y el cuñado en el medio Y hasta la lana se hizo acá Bueno ahora sí Entremos en materia Vamos a entrar en materia De psicología Doctora Leira Hay un tema bien interesante Dice la corresponsal ¿Qué es la cleptomanía declarada una enfermedad? Sí claro Mientras esté en el DCM4 y en el CIE10 Está declarada como una enfermedad Enfermedad Para los que no saben La cleptomanía es Tomar lo ajeno Lo que no te pertenece Tomar lo ajeno Y hay veces sin darse cuenta A veces sí Y sin necesidad Sin necesidad Sin necesitar eso Es un impulso que ellos siguen Para que no les... Esa hoja se la llevan Pero no saben qué hacer con ella después Ah carambas Se encartan Tomarlo... Pero eso es... O estaría considerado como robar Depende Bueno legalmente pues... Podría ser Es más costoso el proceso que la hojita Para que no hay problemas legales Pero es interesante Porque por ejemplo Se ve mucho gente que va Por ejemplo A un supermercado Y tomó cosas Las llevó No pagó Se vería ante los ojos de cualquier ser humano Un robo Claro Pero es la persona que está sufriendo Padeciendo eso Les voy a poner un ejemplo sin decir nombres Tengo una amiga que es ganadera No vive acá Es de Puerto Boyacá Es ganadera Tiene mucho dinero Pero ella sufre Tiene esta enfermedad Clectomanía Y una vez vino a comprar aquí Al municipio de La Dorada Y entre el bolso le resultó Un celular que no era de ella Una calculadora Y esto Y ella cuando llegó a Puerto Boyacá Le dijeron y dijo Ay otra vez Se devolvió Y los entregó Y dijo Lo siento Es que Tengo una enfermedad Y explicaba Dijo Pues nosotros ya habíamos mirado por las cámaras Y estábamos diciendo Que usted no era una ladrona Sí Y mira todo lo que conlleva Este tipo de cosas ¿Cómo manejar esa situación? Como acción popular Esta es ladrona Sí Todo el que coja lo que no le pertenece Es ladrona Caramba Ahora ¿Qué hacer cuando se coja? Pero la excusa la tiene El que es cleptómano Y está diagnosticado Ah caramba Porque es que El cleptómano puede hacer Lo que dice la señora Devolverse Y decirles Qué pena Mire me lleve esto Sufro de esta enfermedad Es un acto involuntario Puede ser hasta inconsciente Ah caramba Que Yo seguía sus impulsos Y ya Así es simple ¿Qué hacer cuando se tiene Una persona cercana Un familiar Un compañero ¿Qué hacer? Estar alerta Y apoyarlo O sea Si lo ve que ahora No vaya a llevar eso Devuélvalo Va a llevar eso A ver Lo chalequino Es más de apoyo Porque Es decir que Que charladitos Lo van a manejar A solucionarlo Y muchas veces Doctores Muchas veces De pronto uno Tiende a empeorar La situación Porque comienza a señalar A esa persona Venga Y entonces Lo va a hacer sentir Más mal Y con eso No lo va a corregir Exactamente Y no lo va a corregir ¿Podría esto traer O conllevar A otras enfermedades Doctora? Es decir Por ejemplo No tenemos El talante A veces Para decir las cosas Lo hacemos sentir mal ¿Podríamos generar Problema psicológico? Tal vez No Pues pueda que La autoestima Se le baje Pero sigue siendo Que le toman Así Una cosa No le va a quitar La otra ¿Tiene tratamiento Esta enfermedad Doctora? Si se intenta Hacerlo No se puede garantizar Un éxito total Pero si En la medida En que tú le trabajas A la persona Al manejo De sus impulsos Podrías lograr mucho Por lo menos Y disminuirlo Porque interviene Un factor En el tratamiento Interviene En un 50% El interés Del paciente Superable Porque es que Hay quienes No les interesa Superable Y le parece divertido Yo soy así De malas Andar cargando Cosas que no Y mañana Pues hoy se roba Una piecita Ese pocillo Mañana hay plata Y se la roban Y así Pues en la medida Que coges confianza Con el problema Pues agrandas La situación Entonces Es necesario Que la voluntad De la persona Intervenga En el tratamiento Claro que en todos Yo siempre le digo A los pacientes Yo hago La mitad Del proceso Lo hago yo Pero el otro Es usted Si usted no Si la persona No tiene interés En querer solucionar Su problema No va a pasar nada Se va por la vida Muy contenta Esto se ve En niños O llega en alguna edad Donde se refleja O eso es de nacimiento Bueno En el niño Uno puede Hacer interpretaciones A ver El niño roba A veces Y tú te pones A dar cuenta Que está robando Y a quien está robando Y puede estar robando Cariño Entre comillas Y se está interpretando Como robarle plata O sea La mamá que no le da importancia A su hijo De repente El chino descubre Que la plata es importante Para la mamá Y le quita la plata Ah carambas Llama la atención Ey Esto de acá No me aporta Mío Esa es la frase De un niño Ellos son los dueños De todo Mío Pero cómo descubrir Que el niño Está sufriendo Esta enfermedad En el centro médico La paz le resolvió El que se siente allá Es el que lleva Ya la pillé Yo pensé que era con John No El que se siente allá Oiga Doctora No porque a mí no me tiró duro Solamente me dio La respuesta correcta Pero hay Hay también personas Que se pueden aprovechar De esta situación Y Sacar provecho Claro Ah no es que yo No me di cuenta Y conozco casos Que no tienen Clectomanía Pero cuando los pescan Ay Lo siento No me di cuenta No si hay gente Que abusa ¿No? Que toma Voltea las cosas A su favor Hay mucho Pero no deja de ser Un robo Si Claro Ahí es donde hay que diferenciar Bueno Este es clectómano Y este se está haciendo El clectómano Ya que lo pillaron ¿Tú me entiendes? Y esto se ve mucho Lo decía John En los supermercados Los famosos robos hormigas Que le llaman Si Cogiste una cosita Y luego otra Y se vuelve costumbre Y entonces Ahí viene un problema mayor No a mí me pasó En una cola Yo cogí Una revista Me puse a leerla Mientras avanzaba la cola Y yo Seguí leyendo La señorita me cobró Yo saqué la plata Le pagué Pero usted estaba leyendo Estaba concentrando Y cuando volví Le dije señorita Esto es suyo Yo me la estaba robando Pero no era con intención Si Si o sea Yo volví Hay gente a la que le dan Las vueltas Equivocadas Y se quedan callados Si Y la pobre Eso ya es mala fe Es la que va a pagar Total Si usted se está dando cuenta Eso ya es mala fe Si Y ahí es robo Se da cuenta Y dice Que chévere Uy Yo doy un billete de 50 Y me dieron cuenta Es como el amigo de Javier Que era de Tú que eres Francia Y se llegó y dijo Ve Tumbe al del bus Le pagué Y no me subí Doctora Leila Los chistes de los pastores En la Dorada Caldas ¿Dónde le podemos encontrar? En el Centro Médico La Paz En el teléfono 310-822-6237 No está leyendo No está leyendo Es que eso En la mirada No En la concentración Estoy jugando Está jugando Con los tenis Y la mesita Muy bien Todos los días Lunes a viernes O lunes a sábado Pida la cita Pida la cita Y ahí se la acomodamos Se la acomodamos Muy bien Pues Usted nos dice Cuando puede Y nosotros nos adaptamos Ajustamos a ese A ese tiempo A que verra que era En la clínica La Paz La doctora Leila A quien le decimos Gracias doctora Por estar aquí Por acompañarnos Por socializar Este tipo de temas Que a veces a la gente O le da pena O no sabe Cómo preguntar Este tipo de cosas Y pues nos Ustedes también Con un escrito A través de nuestro Whatsapp Nos ponen En la palestra Qué tema Poder tocar Para sí mismo Poder darle una solución Pronta A esa situación O al menos Una guía Una guía Tal vez Por lo menos A ver que existe Exacto Sí señores Mi doctora Leila Nos vemos dentro de este día ¿Le parece? Seguro que sí Muchísimas gracias Por invitarme Todos los martes Aquí esperamos Aquí llegaré siempre Que siempre que alcance Que siempre que alcance Ah que bien Tú dijiste Nuestro Whatsapp Escríbanos A nuestro Whatsapp 313-259-5420 Ahí pueden escribir Temas interesantes Como estos Para tratar Con la doctora Leila O en las diferentes Secciones que tenemos Y también hacer denuncias O noticias Que tengan Para nuestro noticiero Boom Noticias Ahí está 313-259-5420 Para que ustedes Lo tengan en cuenta Y bueno Nos reencontramos Mañana Si Dios lo permite ¿Hoy quién se le invitaba A las 5? Hoy está El Honorable Gonzalo Claro que él dice Que no le diga honorable Porque dice Es una palabra Muy fuerte Muy grande Para Bueno Que él Él lo va a decir Hoy acá Hoy está con nosotros El concejal Fabio De Jesús Moncadamelo Que es un concejal De oposición A la administración Y Vamos a hablar un poquito Que ha pasado En el consejo Que ha pasado Él viene con una lucha Sobre Lo de la energía Los precios Las altas Precios de la energía Vamos a Vamos a hablar De muchas cosas con él No se lo vaya a perder Así que a las 5 de la tarde Mañana a las 7 de la mañana Estaremos con más de Mañaneando A todos Felicidades Manito arriba No se lo vaya a perder